En este caso no es así. También voy a desmentir de que ese paciente, lo primero que no salió de la provincia de Dajabón, ese paciente fue visto en restauración. Llegó al hospital de restauración desde una comunidad que le dicen Guayajayulco. Y el director de ese centro de salud y los médicos que lo evaluaron lo refirieron al hospital Santiago Rodríguez junto con otro paciente más. Ahora, el tipo de lesión que tiene ese niño tampoco es la lesión que quieren decir a través de los medios de comunicación. Eso es una escabiasis que se ha complicado más nada. En el hospital Ramón Matías Mella, en el área de aislamiento, nosotros hasta ahora que ustedes están aquí, no tenemos ningún caso de cólera. El cólera es una patología, señores, que no se puede esconder. El que la presenta tiene que ir al centro de salud y si vienen aquí y hacen un registro de lo que es el área de emergencia, el libro, en consulta, no van a encontrar que ha habido casos aquí de cólera y que nosotros estemos ante un problema así. Que ustedes saben que puede seguir contagiándose a más personas diciendo que no hay, viniendo al hospital, no. Aquí nosotros no hemos tenido caso de cólera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.